Luego de una revisión oficiosa, este martes fue renovada la prisión preventiva contra Ana Stephanie Luna, la mujer acusada de quitarle la vida a su pareja sentimental en el municipio de Castillo. Su abogado, Freddy Faña, ofrece los detalles al respecto. Lo que se trataba era de una revisión oficiosa, la medida de cohesión a Ana Stephanie Luna, la joven que está siendo acusada, aunque ella niega haber sido ella la autora de esos hechos, de darle muerte a Wanderson, un joven de Castillo, hace aproximadamente seis meses que esto ocurrió. Nosotros que la representamos como defensa técnica, no presentamos presupuesto en virtud de la consideración del hecho y la magnitud del hecho. Para aprovechar que en enero vamos a empezar a discutir el juicio de fondo con relación a esos hechos. Por lo que la juez, entendiendo que el hecho se trata de una investigación muy grave y de no existir presupuesto, le renovó la medida de cohesión de prisión preventiva hasta el día 11 de marzo del año 2019. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.